¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos dando inicio una vez más a esto que vimos en llamar Lo Nuestro, un programa a través del cual ligamos a través de todos los medios de comunicación, televisivos y radiales quienes emiten nuestro programa. A cada uno de ellos, sus propietarios, profesionales, personal en general, quienes se desempeñan responsablemente en cada una de estas empresas, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en cada una de nuestras ediciones. Día lluvioso el que nos toca grabar para nuestro programa, pero bueno, muy agradecidos a Dios sobre todas las cosas, por supuesto, por esta lluvia, ya que en gran parte de la provincia del Chaco y seguramente provincia vecina, se produjeron milimetrajes importantes y en algunos lugares considerablemente importantes. En el programa correspondiente al día de la fecha, vamos a compartir algunas de las entrevistas que compartíamos en el programa de la semana próxima pasada, teniendo en cuenta sobre todo que el remate que estábamos anunciando para el día viernes 5 de noviembre en la Sociedad Rural y el Impenetrable de Juan José Castelli pasó para el viernes 12 de noviembre. Reiteramos, viernes 12 de noviembre es entonces remate de estancia al bagual en la Sociedad Rural del Impenetrable Juan José Castelli Chaco. Todos los productores de la zona, de la región, están invitados a participar, ya que va a ser un remate presencial y a su vez participar también por streaming, ya que se va a transmitir a través de rural.com.ar. Reiteramos, www.rural.com.ar. Desde ya pueden comunicarse, por supuesto, con los responsables, ya sea de la cabaña, como así también de la consignataria, en el caso de Matías Paces, de estancia al bagual, o Pablo Lambrex, o en el caso de la consignataria, Francisco Carvajal. Como bien decíamos, vamos a compartir una entrevista con Pablo Lambrex, de estancia al bagual, quien se va a referir en cuanto al remate que se realizó en Villa Bertet Chaco, pero así también, por supuesto, reiterar el remate de Juan José Castelli el próximo viernes 12 de noviembre. Con Matías Paces, también de estancia al bagual, se va a referir también en cuanto al remate del 12 de noviembre en la Sociedad Rural El Impenetrable de Juan José Castelli Chaco. En otro orden vamos a compartir una entrevista con Francisco Carvajal, martillero. Tendrá la responsabilidad, precisamente, de este remate en Juan José Castelli. Se refiere, precisamente, a eso y hace mención al cambio de fecha. Reiteramos, 12 de noviembre, remate de estancia al bagual en la Sociedad Rural El Impenetrable de Juan José Castelli Chaco. Vale destacar que, si bien el tiempo no nos permitió tener ya las imágenes de los reproductores que van a salir a la venta, a excepción, bueno, de la entrevista que compartimos con Matías Pace, pero los videos estarán ya disponibles entre el sábado, domingo, algunos de ellos, por supuesto, para que ustedes puedan conocer una batería de toro excepcional que van a este remate, y así también unas hembras espectaculares, muchas de ellas, por supuesto, con cría al pie. Vaya este mensaje especialmente, entonces, a los productores de la zona del Impenetrable de la zona de Juan José Castelli Chaco. Compartimos una breve pausa y regresamos. Remate El Bagual, previsto para el viernes 5 de noviembre, pasa al viernes 12 de noviembre, en la Sociedad Rural El Impenetrable de Juan José Castelli Chaco. 40 toros, 50 hembras, brangus, negros y colorados, sistema presencial y por streaming, www.rural.com.ar Contacto 3624-6545-02, 3794-6961-69 Misiones Maderas Lo que necesitas en maderas en un solo lugar Ruta 90 e Islas Malvinas Ventas por mayor y menor Tablas, tirantes, vigas, cornizas, techos, machimbre Llevamos a domicilio A pedido, comederos para animales Casillas de madera, muebles en general Celular 03725-460799 Y 03725-549020 Invitro Corrientes SRL Producción y transferencia de embriones in vitro vitrificados Aspiración folicular de donantes Fertilización in vitro Transferencias de embriones frescos Vitrificación y reserva de banco genético Preparación y seguimiento de receptoras Consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro Registro de datos virtual individualizado In vitro Corrientes SRL Avenida Torres de Vera 1530 Provincia de Corrientes Contactos 3794-775888 3624-6464-3675 Correo electrónico InvitroCorrientes ArrobaGmail.com Integral Repuestos Servicios Mecánico Repuestos y accesorios para automotores Agente Oficial Steel Petrobras Ombú Integral Repuestos Avenida Ingeniero Mañanes 767 Teléfono 03725 420 317 Facebook Integral Repuestos ¿Se te rompió el celular? ¿Quieres cambiar tu celu viejo por uno nuevo? Enter Telefonía y computación Servicio técnico con el mejor precio del mercado Accesorios en general Enter Uruguay 538 3725 44 0344 Enter Telefonía y computación Este programa es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco Lo escuchamos ahora a Matías Pace de Estancia Albahual Se refiere al próximo remate de la estancia en la Sociedad Rural El Impenetrable de Juan José Castelli Esto tendrá lugar el próximo viernes 12 de noviembre Lo escuchamos a Matías Pace Contento una vez más en la Sociedad Rural del Impenetrable Chaqueño Vamos a tener nuestro remate con 40 toros, 40 vaquillonas, caballos criollos Así que 100% presencial y también virtual a través de elrural.com Las condiciones comerciales una vez más muy acomodadas para el productor con 90 días libres 90 días más con el 12% de interés y 12% de descuento de pago contado Los esperamos a todos en esta nueva edición de El Bahual en la Sociedad Rural del Impenetrable Chaqueño Remate El Bahual Previsto para el viernes 5 de noviembre Pasa al viernes 12 de noviembre En la Sociedad Rural El Impenetrable de Juan José Castelli Chaco 40 toros, 50 hembras, brangus, negros y colorados Sistema presencial y por streaming www.rural.com.ar Contacto 3624 65 45 02 37 94 69 61 69 Tal lo hemos anunciado compartimos esta entrevista con el ingeniero Pablo Lambres de Estancia El Bahual Se refiere al remate de Villa Bertet Chaco y así también hará referencia por supuesto al próximo remate de Estancia El Bahual el 12 de noviembre en la Sociedad Rural El Impenetrable de Juan José Castelli Chaco Finalizado esto, ustedes ya están trabajando ayer para lo que va a ser el remate de Juan José Castelli Sí, sí, este año por un tema de, bueno en realidad no va a pasar todos los años porque organizar ocho remates en una temporada corta nos va a pasar todos los años que no alcanzamos a terminar un remate ya estamos trabajando en el siguiente creo que vos y tu hijo Franco son fieles testigos de eso porque nos tienen que aguantar cuando, por favor, los videos de acá, los videos de allá ya andan ustedes con todo su trabajo y su profesionalismo dándonos una mano en eso y bueno, sos fiel testigo de eso, a eso voy que estamos, no te lo alcanza a terminar uno y ya empieza el otro con todo el trabajo que implica tanto de videos por estas modalidades como de las partes de catálogos y de coordinar todo pero bueno, es lo que elegimos hacer y hasta ahora con una muy buena recepción por parte de los productores Bueno, y a Castelli ya preparándose con una batería de toros, de hembras Para Castelli estamos preparándonos con unos 40 toros y unas 40 hembras es todo del Bagual, este es un remate exclusivamente del Bagual con Carvajal y bueno, la idea es llevar como todos los años un lote destacado de toros y algunas hembras para poblar Remate el Bagual previsto para el viernes 5 de noviembre pasa al viernes 12 de noviembre en la Sociedad Rural El Impenetrable de Juan José Castelli, Chaco 40 toros, 50 hembras brangus, negros y colorados sistema presencial y por streaming www.rural.com.ar Contacto 3624 65 45 02 37 94 69 61 69 ¿Cuál era la expectativa que tenían ustedes para este remate? Bueno, sinceramente la expectativa era un poco menor nos sorprendió el lugar, la plaza, el trabajo de la consignataria yo recién le comentaba a Maxi que estuve yo hace 4 días que estoy con ellos acá vinieron 11 personas de la consignataria a trabajar el remate y no había forma de que no saliera así o sea, con toda la consignataria volcada en la zona buscando, recorriendo, tranquera por tranquera el resultado era lógico que fuera este pero te insisto, superó ampliamente las expectativas que traíamos para el día de hoy Bueno, y con reproductores de todas las cabañas del primero al último que se defendieron muy bien en la pista Bueno, creo que esa es una marca distintiva de Norte Grande donde cada una de las cabañas en sus campos busca un animal adaptado y que pueda ser fácilmente reproductor en cualquier campo a la redonda y ese es el trabajo que se ve hoy acá son los mismos reproductores que cada uno de nosotros usamos en nuestros campos que después se preparan y salen a venta y bueno, ahí se ve la adaptación, se ve la rusticidad y sobre todo y fundamentalmente la funcionalidad de los reproductores La mayoría de los reproductores quedaron en la zona, en la región y algunos también que a través de canal rural pudieron ir un poco más lejos Sí, sí, creo que la plaza que más se cubrió fue esta, la local pero hubieron animales a Santiago del Estero, a Río Cuarto, a San Luis y sobre todo, sorprendentemente, hubo muchos animales a Misiones eso no nos sorprendió, eso es evidentemente el trabajo de la consignataria en búsqueda de clientes se fueron varios toros y un lote importante de hembras para Apóstoles Misiones Invitro Corrientes SRL Producción y transferencia de embriones in vitro vitrificados Aspiración folicular de donantes Fertilización in vitro Transferencias de embriones frescos Vitrificación y reserva de banco genético Preparación y seguimiento de receptoras Consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro Registro de datos virtual individualizado Invitro Corrientes SRL Avenida Torres de Vera 1530 Provincia de Corrientes Contactos 3794-77-5888 3624-643675 Correo electrónico InvitroCorrientes arroba gmail punto com Maquinagro Sociedad Anónima Concesionario oficial Masa y Ferguson En la provincia de Formosa y Chaco Contamos también con variedad de maquinarias agrícolas y viales Ofreciendo además de una alta gama en repuestos Para garantizar la atención y funcionamiento de las unidades vendidas Y de terceros Contamos con servicio técnico altamente capacitado Casa Central en el Colorado Avenida Carlos Pellegrini y Maipú Sucursales en Formosa Capital Ruta Nacional 11 kilómetro 1181 En Charata Chaco Avenida Uemes 1440 Contactos 037-04-480-050 480-369 E-mail info arroba maquinagro.com.ar 30 años avalan nuestra trayectoria Donde la atención y el servicio marcan la diferencia Maquinagro, la fuerza de un líder Este programa es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros De la provincia del Chaco Francisco Carabajal tendrá la responsabilidad del martillo En el remate de Estancia Albahual El 12 de noviembre En la Sociedad Rural El Impenetrable De Juan José Castelli Chaco Bueno, Francisco Carabajal Acompañando un poco en este remate de Norte Grande A la firma Gananor Pero también te corresponde la responsabilidad Dentro de pocos días, digamos De un remate de El Bahual En Juan José Castelli Contanos Efectivamente Un remate de toros y vaquillonas brangus Va a haber 40 toros, brangus colorados Y brangus negros Y 40 vaquillonas con cría al pie 40 vaquillonas con cría al pie Este, un remate muy interesante Va a haber los plazos, calculo que Que son los que venimos dando Hasta 180 días Este, flete gratis Sin comisión Sin gasto para el comprador Hemos modificado la fecha Que tiene que ver con lo climático Pero debemos reconocer también Que son reproductores Que salen de zonas Tal vez mucho más difíciles todavía En cuanto a lo que tiene que ver Con zonas rústicas Campos muy duros Efectivamente A ver La seca nos está afectando a todos Estos reproductores No son ajenos a la seca Se los siente Se los ve a ellos En las instalaciones Cuando los encerramos Para los remates Vos ve que Pese al gran esfuerzo Que ponen las cabañas Prepararlo como corresponde Se ve Que los animales Son sufridos Son de De campo O sea que No tienen problema De adaptación Ir a otros campos Donde haya la misma Todos aquellos Que quieran adquirir Digamos Un reproductor Se puede acercar O bien también Por supuesto Comunicarse telefónicamente Con ustedes Efectivamente Se pueden comunicar Conmigo Con Matías Pase Para interiorizarse Más del tema Que vamos a llevar Una mercadería Excepcional Que es un remate Presencial Por streaming O sea Todos aquellos Que quieran Adquirir Digamos Un reproductor Se puede acercar O bien también Por supuesto Comunicarse telefónicamente Con ustedes Efectivamente Se pueden comunicar Conmigo Con el doctor Pase Con Matías Para interiorizarse Más del tema Dentro de poco Que te compete A vos la responsabilidad De mostrar los videos Ir a filmar Y sacar fotos Así que Ni bien los tengamos Vamos a dar a publicidad Para que la gente Vaya viendo Que vamos a llevar Una mercadería Excepcional Remate El Bagual Previsto para el viernes 5 de noviembre Pasa al viernes 12 de noviembre En la sociedad rural El impenetrable De Juan José Castelli Chaco 40 toros 50 hembras Brangus Negros y colorados Sistema presencial Y por streaming www.rural.com.ar Contacto 3624-6545-02 3794-6961-69 Misiones Maderas Lo que necesitas en maderas En un solo lugar Ruta 90 E Islas Malvinas Ventas por mayor y menor Tablas Tirantes Vigas Cornizas Techos Machimbre Llevamos a domicilio A pedido Comederos para animales Casillas de madera Muebles en general Celular 03725 46-0799 Y 03725 54-9020 Integral Repuestos Servicios Mecánico Repuestos y accesorios Para automotores Agente Oficial Steel Petrobras Ombú Integral Repuestos Avenida Ingeniero Mañanes 767 Teléfono 03725 420 317 Facebook Integral Repuestos Maximiliano Farquharson De la firma Ganador Pujol Tuvo la responsabilidad Del martillo En el remate De Villa Bertet Chaco Remate De Norte Grande Se va a referir En cuanto a esto Lo escuchamos La verdad que Superó todas las expectativas La verdad que hicimos Un remate Excepcional Del primer Al último lote Un remate ágil Un remate Que fluyó Que no se trancó nada La verdad que Orgulloso Del equipo De ganador Pujol Todo lo que estamos Al frente de esto La verdad que Esas cosas Te dan realmente Satisfacción Nada Palabra de agradecimiento Estoy obviamente Que todavía La adrenalina Es interesante Pero bueno Muy felices Creo que no estaba Más allá del trabajo Que hicimos Para que eso se logre No estaba Dentro de De lo que nosotros Pensábamos Que podía ser Muy felices Por eso Seguramente eso se logra También cuando tenés Mercadería Como la que salieron No había la pista La realidad es que Bueno Como mucha gente Ya conoce Las cabañas Que forman parte De Norte Grande Más los invitados Que estaba el Danés La Constancia Estaba Surcos Estaba Amarilla Agropecuaria Con Don Enrique Trajeron una mercadería Bueno El Bagual La Medialuna Vargas Derca Agropecuaria La Emiliana Trajeron unos Animales Excepcionales Y se pudo ver En la pista Se demostró en la pista Eso obviamente Que ayuda Aparte del laburo Que uno hace Si no tenés La mercadería Es complicado Contanos Sobre los promedios El promedio De los toros Brangus Estuvieron en 460 mil pesos Las vaquillonas Preñadas Brangus Hicieron 195 mil pesos Las vaquillonas Las terneras Las terneras Hicieron 150 mil Precios Pesos De promedio Que eso Nos sacó De foco La verdad Que excelente Muy buena La mercadería También Las vacas Con cría Brafford Estuvieron 270 mil Pesos De promedio Y bueno Y después Nada No Eso es Más o menos Para que la gente Tenga Tenga Las vaquillonas Para servicio En 156 mil Pesos Brangus Excelente Y bueno Seguramente Hay agradecimiento Que hacer La sociedad rural Estas firmas Que vienen confiando En ustedes Ya año tras año Porque si bien Estoy muy agradecido Obviamente Que se venga www.com.ar Contacto 3624 65 45 02 37 94 69 61 69 Maquinagro Sociedad Anónima Concesionario Oficial Masa y Ferguson En la provincia De Formosa Y Chaco Contamos también Con variedad De maquinarias Agrícolas Y viales Ofreciendo además De una alta Gama en repuestos Para garantizar La atención Y funcionamiento De las unidades Vendidas Y de terceros Contamos con servicio técnico Altamente capacitado Casa Central En el Colorado Avenida Carlos Pellegrini Y Maipú Sucursales En Formosa Capital Ruta Nacional 11 Kilómetro 1181 En Charata Chaco Avenida Uemes 1440 Contactos 037 04 480 050 480 369 E-mail Info Arroba Maquinagro Punto Com.ar 30 años Avalan nuestra trayectoria Donde la atención Y el servicio Marcan la diferencia Maquinagro La fuerza De un líder Se te rompió El celular ¿Quieres cambiar Tu celu viejo Por uno nuevo? Enter Telefonía Y computación Servicio técnico Con el mejor precio Del mercado Accesorios En general Enter Uruguay 538 3725 440344 Enter Telefonía Y computación Aumenta tu impacto visual Con creatividad Y resultados óptimos Desde la creación De logotipo O marca Hasta la instalación En el mercado Imagen corporativa Estrategia comercial Asesoramiento Marketing digital Campañas publicitarias Servicio integral En comunicación audiovisual Publicar Marketing y publicidad Más info y presupuesto Al teléfono móvil Y whatsapp 3725 45 74 78 Publicar Marketing y publicidad Producciones multimedia Una vez más Hemos arribado al final De nuestro programa Espero haya sido Del agrado De cada uno De ustedes Nos vamos No sin antes Agradecer A cada uno De ustedes Por acompañarnos Semana tras semana Y así también Por supuesto Agradecer A todos los medios De comunicación Televisivos Y radiales Quienes emiten Nuestro programa Y no se olviden 12 de noviembre Remate de Estancia Albahual En la Sociedad Rural El Impenetrable De Juan José Castelli Chaco Chaco